Un saludo especial a toda la gente, a los hinchas, a los cautos de Luz y Calda y que realmente, bueno, ojalá Dios quiera que tengamos un gran año y sobre todo ese incondicional apoyo que nos brinda la gente continuamente que esté al servicio del colectivo, del equipo y Dios y la Virgen nos ilumina todo. Gracias. Un saludo. Gracias.